Los primeros comienzos de esto fue muy difícil porque en todas las paradas por ahí todos los muchachos tenían un supuesto código, supuesto código porque no hay una regla escrita, o sea una costumbre que ellos incorporaron porque sí y bueno, yo como principiante me costó mucho por el hecho de que yo llegaba a una parada, si había lugar paraba y si otros estaban yo me iba nomás, no me acercaban porque los muchachos me decían te van a gritar, te van a decir tal cosa, me hicieron tener un poco de miedo desde ese lugar que me iban a hacer, que me iban a rayar el auto, cosas así, que supuestamente me iban a pinchar las ruedas, bueno todas esas cosas, la verdad hasta hoy no me ha pasado esas cosas, sí con respecto a la relación entre por ahí, como principiante yo tengo tanto tiempo en este rubro que soy, ya tengo mis años, todos son expertos y te cuentan su experiencia y te hacen que bueno, que este no es rubro para nosotras las mujeres y cuando surge la cuestión de que le hablo a otros compañeros, me acerco primero por ejemplo a los chicos que trabajan en las empresas, le cuento, me acerco, ¿puedo parar contigo? le he preguntado ahora y algunos me decían sí, otro por ahí me miraba y corría el auto pero me daba lugar y después los otros chicos, otros compañeros que son libres, son distintos, por ahí algunos te dan lugar y por ahí otros no, recuerdo muy bien que una de las paradas, uno de los primeros días que estuve muy cómoda con los compañeros donde se mezclan, de todas las empresas que están ahí por Bolívar y Rivadavia, son unos chicos, realmente es agradable trabajar con ellos porque la única desventaja es que no hay mucha gente en esa parte, en esa parada, no hay tanto movimiento y bueno, la otra que las paradas que es donde más movimiento hay, los compañeros son más mezquinos, no te dejan parar, te corren por ahí, ¿vos qué haces acá? te dicen, o bueno, eso eran los primeros tiempos, después te corrían porque ya te conocen ¿hay alguna reglamentación que digas quiénes pueden parar en las paradas y quiénes no? no, tengo entendido que no hay ninguna reglamentación, que las paradas son libres, todos pagamos ese mismo impuesto, tenemos el mismo derecho de trabajar, de compartir ese lugar la única desventaja que como te decía que hay compañeros que por ahí se sienten dueños de las paradas porque son más antiguos, entonces nos quieren manejar al antojo de ellos ¿qué fue lo que te llevó a vos a agarrar el taxi y salir a trabajar? y mira, esto surgió que el primer auto que empezamos a tener, el chofer este que conducía siempre tenía problemas, o era el auto o él no alcanzaba para la supuesta rica y bueno, yo primero le cubría al chofer, yo iba anotando y le decía a mi marido que sí me cubrió, que sí me cubrió, por ahí le mentía, después fue como que me fue cansando esto y yo empecé a hacer todos los trámites, los papeles que hay que hacer para ser taxista hay una serie de requisitos que hay que cumplir y bueno, empecé a hacer, más o menos me tardé cuatro meses en hacer todos los papeles y empecé a hacer todos los papeles y ahí le dije a mi marido que iba a subir al auto iba a subir al auto, si este chofer no funcionaba ahora, este último y bueno, la verdad que este chofer no funcionó porque supuestamente no alcanzaba no había plata, no había gente y bueno, gracias a Dios que subí al auto primero como me costó, empecé a anotar lo que entraba si me cerraba, había días que no alcanzaba los primeros días no alcanzaba, ni siquiera para la NASA, no recuperaba yo porque yo no iba a parar justo en los horarios pico donde estaban los compañeros que eran más ¿cómo te voy a decir? más complicados y bueno, me iba en los horarios que por ahí menos estaban ellos y ahí fui acomodándome despacito y cuando, recuerdo que un día, uno de los compañeros que me acompañó mucho en esto también le empecé a comentar mi idea, eran, qué sé yo, 14 días, una cosa así en el rubro yo, 14 días recién y le comento mi experiencia y me dice mira, vos tenés que meterte nomás y nadie te va a decir nada no tienen por qué decirte y bueno, ahí me fueron enseñando más los otros compañeros sin embargo, te lo siguieron diciendo sí, no fue fácil, pero yo seguí y a ver qué más ¿cuál es la particularidad por la que tus clientes eligen y te llaman a vos? ¿cuál es la particularidad de tenerla a ida a las manos del volante en ese viaje que por ahí, para muchos es una parte de su día a diario? y creo que es la confianza en primer lugar por el hecho de ser una mujer la confianza que desarrolla, o sea, ya de por sí por el hecho de ser mujer ya inspira confianza y la otra que creo que también es la empatía es tratar de entenderle al otro es saber escuchar muchas veces, muchos pasajeros la mayoría tienen problemitas o pequeños inconvenientes entonces necesitan compartir y una vez que comparten por ahí creo que también es como que hay un Dios conmigo que me enseña algo algo que yo le tengo que transmitir al otro que le tengo que decir que él puede hacer o ella en este caso ¿qué podría hacer? y bueno después otras cosas hay otras cosas que por ahí me dicen ay no, mirá cómo viene vestida y bueno por ahí un poco me acomplejo por ese lado pero yo no quiero estar toda escrota toda descuidada y quiero estar lo más prolija posible y bueno creo que eso también por un lado y la otra que es la higiene del auto cuando vos le traes al auto todo perfumadito bien limpio le atendés a la gente con una alegría una sonrisa esas cositas creo que contagian y acompañan ¿por qué seguís eligiendo hoy este rubro? y primero si tuviera que elegir o sea hoy por hoy en este momento haría por comodidad porque disfruto esa sensación de que cuando vos te vas le estás llevando a alguien le estás siendo útil a alguien es como que transmitís alegría te transmite cositas que vos le llevás y bueno le sos útil al otro esa sensación algo muy especial ¿alguna vez ha pasado alguna situación en que por ahí algún pasajero se ha querido desubicar con vos con lo que te haya dicho? y muy pocas veces no no he tenido tanta mala suerte pero muy pocas veces creo que de todas las veces una sola oportunidad una cosa así que obviamente que le paré el carro enseguida pero después todo bien y aparte la mayor parte la mayoría de los pasajeros que tengo son mujeres pasó que un día cuando yo paré en una de las paradas ahí por Uruguay subió una chica conmigo Florencia Sandoval y bueno le comento más o menos el rubro me pregunta cómo es el rubro y era tipo 9 de la noche una cosa así y ahí yo le digo a ella que era difícil que bueno le comentaba que me echaban por ahí de las paradas y bueno y ahí yo agarré y le di una tarjeta a ella y ahí cuando le di la tarjeta ella cuando yo le comenté un poco de mi vida que soy estudiante de abogacía que tengo 4 hijos tengo un marido qué sé yo yo le dije que le comenté que yo esto empezó porque yo quería seguir pagándome la universidad y ahí le dije que a mí me gustaría ser una mujer independiente y no tener que decirle a mi marido dame plata para pagarme esto dame plata para comprarme tal cosa y ahí cuando le le dije a él o sea a la chica esta que le comenté ella agarró y hizo una tarjetita o sea con mi tarjetita hizo un comentó algo y ahí publicó en todas las redes y se compartió eso y de ahí fue que yo resurgí de la nada o sea salí es como como que brotó algo de la nada pero gracias a ella y después otras chicas más que hicieron que esto sea posible yo creo que sin ella yo no hubiera estado acá hoy seguramente en algún momento me hubiera pichado o me hubiera cansado y hubiera dejado por el camino porque hay muchas cosas que hay que aguantar por ahí con respecto a los compañeros por ahí que no todos son muy agradables ¿te gustaría en algún momento que la flota crezca y tener a más mujeres poder incorporarlas al rubro? y hoy por hoy creo que sería algo fundamental acá en Misiones sobre todo e incorporar muchas mujeres la idea es esa espero que desde algún lugar o alguna mujer que le quiera llegar o quiera hacer quiera salir de su cueva pueda hacerlo y que sepa que esto no es tan difícil que esto se puede hacer que yo con el poco tiempo que estoy en el rubro creo que si por ahí hace algo parecido a lo mío o tiene por ahí la actitud sobre todo de salir a flote va a salir y que seas bienvenida una más